Gracias amigos por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión La mañana de EBTV Mucha gente no está de acuerdo con los análisis de Ricardo Zucker Pero yo voy a abrir la llamada Voy a abrir la llamada de ustedes Como se los prometí el día de ayer Para que haya más participación Ya vamos a colocar luego de esta presentación de uno de nuestros distinguidos clientes Vamos a colocar los teléfonos para que usted se comunique con nosotros Vamos a hacer el programa o lo que queda del programa el día de hoy Vamos a hacerlo juntos, ahí lo tienen Si usted llama acá a los Estados Unidos lo hace desde el 305-507-4756 Desde Venezuela 0212-335-7876 Desde Panamá 507-838-7674 Cualquiera de estos números a costo de una llamada local Así que ya pueden ustedes comunicarse con todos nosotros Y quisiera escucharlo, quisiera preguntarles cómo vamos, cómo se sienten, qué ven ustedes Este sábado hay una gran movilización convocada por el presidente Guaidó ¿Cómo leen ustedes la llegada del presidente Guaidó de la forma como llegó? ¿Por qué no lo metieron preso? Según García Carneiro ¿Estaba sobrio García Carneiro cuando abrió? ¿Estaba sobrio? Pero se vi que estaba como puyado Sí, pues estaba Tenemos llamada Aló, buenos días Aló, muy buenos días Vamos a esperar que el ingeniero Marchena ahí haga los empates y las cosas que tiene que hacer ¿Lo tiene ahí, mi querido amigo? Aló, buenos días Lamentablemente esa llamada Hay una llamada allí, pero no sé Ahí está, ahí está sonando Aló, buenos días Hola, buenos días ¿De dónde nos llama, amigo? ¿De dónde nos llama? Miami ¿De aquí de Miami? Sí Adelante, le escucho Adelante, le escucho Yo estoy usando la declaración del señor Ricardo Sucre Y realmente yo pienso que en Venezuela no pueden haber dos gobiernos paralelos O sea, un gobierno donde Maduro tiene el poder interno Donde tiene los militares, donde tiene la represión Y Guaidó tiene la Todo el gobierno internacional De países Manejan la economía O sea, desde el punto de vista del circo PDVSA Yo creo que eso es que fuera una solución Yo pienso que eso no se va por el tiempo Porque eso no va a un país Y si Estados Unidos se metió en ese problema Debe entender que Esos son unos criminales que van a salir con solamente sanciones A eso hay que meter la fuerza y la fuerza es militar Esa es mi opinión Me gusta mucho tu programa Un abrazo para ti Y saludos Un abrazo Muchas gracias amigo Bello Desde acá Desde Miami No escuché su nombre Solamente escuché su apellido Pero gracias Jesús Bello El amigo Jesús Bello Gracias por comunicarse Tenemos más llamadas A través de la línea telefónica Usted se puede comunicar con nosotros A costo de una llamada local Los números están en pantalla Tenemos otra ¿Verdad María Fernanda? Recibimos llamada de ustedes Aló Buenos días Aló Buenos días Hay un pequeñito problema ahí con la entrada de las llamadas A veces pasa porque entran todas así de una vez No sé como que nos Sí, buenos días Ajá, adelante Buenos días Le escucho Sí, mire ¿De dónde nos llamas amigo? De aquí de Jallalía De Jallalía La ciudad que progresa Qué bueno Yes Mire, le hablo a un cubano Que estuvo en Que me darían ver Hulcado cuando estuve en el movimiento 26 de julio Caramba Y logrado mío Fueron de teniente Cuando me fueron a poner Los grados de teniente Las radios Motorizadas No lo acerté Porque no hice Revolución Para acertar Para acertar Nada Tenía de que vivir Pero Compañeros míos Que mataron Cuando aquellos Bien jovencitos Bien jovencitos Muy jóvenes Como yo en ese tiempo Que lo mataron En la lucha Y que dieron la vida Por una libertad Por sacar un dictador Como se decía Que había en cubos De dictador Que hoy en día Comprendo yo Que estuve en esa lucha Del 26 de julio Que no era tan dictador Y muchos de esos Jóvenes jóvenes Que dieron la vida Por una libertad Para que ese pueblo Fuera libre Como lo están dando Muchos venezolanos Y viendo estos traidores Yo me recuerdo Que estando en el 26 de julio Cuando nos mandaban A hacer un ataque A nosotros Era prácticamente Un ataque A traición Un ataque Que yo miraba Que era de cobardía Porque atacar Una suposición Diez Diez de nosotros Atacar Donde habían Tres guardias Y de sorpresa Y luego salir huyendo Éramos los cobardes Y con este Con esta gente Que están en el poder En Venezuela Hay que tener Mucho cuidado Con ellos Porque así Artúan Así artúan Esta gente Bien Podrían Podrían Dejado Entrar A este muchacho Pero hay que tener Cuidado Hay que cuidar Muchos vuelos Así es Tiene usted Toda la razón Y el pueblo de Venezuela Lo respalda Y el pueblo de Venezuela Lo cuida Y la comunidad internacional Eso que No voy a hablar Del otro personaje Que Arreaza La gallina Dijo que Que era injerencia No era injerencia Era que la comunidad internacional Está cumpliendo Con su Deber de preservar La seguridad De un jefe del estado Tenemos una nueva llamada Aló Buenos días Buenos días Mira Carlos Yo ¿De dónde llama Mi querido amigo? Mira De aquí de México Tenecia Adelante Le escucho Ok Mira Yo estoy de acuerdo Con el que hizo Uno de los Que te llamó Hace ratito De verdad Yo creo que La única solución Podría ser Una intervención Porque no se puede Tener dos gobiernos Y aparte Que no se puede Tener dos gobiernos La muy buena intención De Guaidó Te queda Solamente Entre las personas Que lo apoyan Pero Estos delincuentes De alguna manera Que entienden Va a ser Con puro plomo Hermano Y si no Eso no se hace Yo no veo una solución En todo el mundo Aquí yo Todos nosotros Queremos que La solución Se consiga Y es rápido Que va a haber muerto Puede ser Que puede haber Muchas cuestiones Pero eso Tiene una logística ¿Me entiendes? Claro Bien Le agradezco mucho Que se comunique Y esa es la intención Amigo Que usted pueda Llamar por teléfono Decir cuál es su análisis Su pensamiento Qué es lo que usted espera Qué es lo que usted cree Que va a pasar Y sentir Esa preocupación Que cada uno de ustedes Manifiesta a través De las redes sociales Y a través De la línea telefónica Nueva llamada Aló Buenos días Buenos días Sí, ¿de dónde nos llama? Desde Bradenton Estados Unidos Adelante Le escucho Mire, me llamo Luis Jorge Para dar una opinión Adelante Está usted en el aire Le estamos escuchando Mire, don Carlos Yo soy fiel seguidor De todas las noticias De Venezuela Y sobre todo El programa de ustedes Muchas gracias Y estoy muy solidario Con él Oiga lo que le voy a decir Esa manifestación De Maduro Acerca de No le paren bola Me pareció Demasiado Despreocupado Y me pareció Como que él no le hacía Mucho caso a eso Y es como para que Si sucede algo Con el muchacho Con Guaidó Él tener como Decir Bueno Yo dije que no le pararan bola Eso a mí no me interesaba mucho Me parece a mí Que eso es una jugada Un poco Un poco malandra Un poco agazapada de él Bien Como que el muchacho No le preocupa Yo lo dije Ante el mundo No le paren bola Después le pasa algo Al muchacho Y él tiene con qué defenderse Muchas gracias Por su participación Y con todo respeto Yo difiero un poco de usted Yo creo que es al revés Yo creo que lo tiene Tan preocupado Que quiere Hacerle creer al mundo Que él no le para bola A sí mismo No, no le presten atención No, eso a mí no me preocupa No me preocupa Y tiene 20 familiares Ya metidos en Cuba Vamos a la pausa Sigan llamando Hagamos juntos el programa Ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!